1 Corintios 1 Corintios capítulo 9 ya leímos el principio de este capítulo que dice los derechos de un apóstol Pablo está reconociendo delante de los corintios que él tiene derechos pero que por causa del evangelio se los va a tragar y cuál era uno de sus derechos a vivir del evangelio ese es uno de los derechos de todos los que servimos aquí arriba en el altar especialmente los que servimos a tiempo completo de esto vivimos ya no me da vergüenza como en algún momento de mi vida cristiana y de mi pastorado me dio vergüenza ya no me da vergüenza decir que vivo de esto porque es otro trabajo como el que usted tiene en la fábrica en el taller, en la oficina o en su empresa esto es otro trabajo y como Jesús dijo en Lucas 10 y en Mateo 10 el obrero es digno de su salario y le llamó obreros a los que sirven a Dios cuando Jesús mandó de dos en dos a tocar las casas a predicar el evangelio les dijo no vayan con comida extra no vayan con ropa extra porque el obrero es digno de su salario cuando lleguen a una casa toquen si les abre una persona de paz permanezcan en esa casa y todo lo que les sirvan de eso coman porque el obrero es digno de su salario o sea cuando dice obrero es porque esto es un trabajo y todos los que servimos en la obra de Dios somos obreros de Dios y tenemos el derecho de recibir las ofrendas o los diezmos o los donativos que el pueblo de Dios haga no debe de ser motivo de vergüenza y desde luego para todos aquellos que me están mirando y los que están aquí que fueron engañados lastimados y ofendidos por algún ministerio por algún pastor por algún profeta por algún apóstol que los engañó que les mintió que se aprovechó de su calidad o de su ministerio espiritual los tienes que perdonar porque no se puede borrar lo que está en la Biblia es bíblico pero voy a aprovechar este tema para hablar del dinero y mostrarle algunos aspectos importantes acerca del dinero entonces mire lo que dice aquí primera de Corintios capítulo 9 y lea conmigo por favor vamos a leer el versículo 11 si nosotros dice Pablo hablando de sus derechos de apóstol él tenía el derecho de recibir una ofrenda y que lo mantuvieran en las iglesias que él había edificado ese era su derecho vamos a ver lo que dice primera de Corintios 9 11 si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa vea se sembró lo espiritual se cosecha lo material es gran cosa si cosecharemos o cegaremos de vosotros lo material versículo 12 si otros participan de este derecho porque había otros apóstoles a quienes los corintios si ayudaban si ayudaban por eso le digo que muchos corintios creían que Pablo no era un verdadero apóstol cuando fue Pablo el que fundó la iglesia a través de su viaje misionero con Timoteo a Grecia entonces él dice si otros versículo 12 si otros participan de este derecho sobre vosotros sobre vosotros cuanto más nosotros porque Pablo había trabajado en serio por los corintios versículo estoy en el versículo 12 pero no hemos usado este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo mire lo que está diciendo Pablo por causa de aquellos hermanos o hermanas lastimados o que les ha ido mal en sus finanzas porque quienes son los que hablan más o quienes son los que hablan peor del asunto de las ofrendas y los diezmos los que han sido lastimados o los que han tenido en toda su vida problemas económicos me está escuchando quienes son los que se enojan cuando se tratan estos asuntos de las ofrendas y los diezmos los que me están mirando por internet no le cambies de canal Dios te va a hablar quienes son los que los que se enojan más cuando se piden las ofrendas y los diezmos primeramente los que han sido lastimados por el dinero seguramente estuvieron en una iglesia y los robaron los timaron y también las personas que siempre han sufrido de dinero y ya dijimos no se me ofenda y no no te vayas del canal ya dijimos escúcheme bien y no se me ofenda nadie la pobreza la escasez es una maldición léase Deuteronomio 28 léaselo de tarea y véase las predicaciones de este canal son bíblicas 100% no son inventadas ni sacadas de la manga véase incluso en el congreso de liberación hablamos de la maldición de la escasez véase eso sucedió hace 15 días hace 3 semanas véala en lugar de juzgar primero vea esa predicación entonces ¿quiénes son los que más se enojan cuando tratamos asuntos de finanzas o de ofrendas y diezmos las personas que han sufrido de pobreza de escasez ¿por qué la pobreza es una maldición? porque Dios nunca planeó que su pueblo mendigara el pan mendigara el vestido ¿conoce usted algún judío miserable? ¿conoce usted a un judío pobre? no hay salvo que esté en pecado y renegando de su Dios pero no hay judíos miserables entiéndalo y nosotros tenemos un padre llamado Abraham el padre de la fe que él dio muchas enseñanzas acerca de de ser generosos y todas las bendiciones que Dios le dijo a Abraham las tenemos nosotros Dios Dios le dijo a Abraham te bendeciré y serás de bendición Dios bendice una persona para ser de bendición con otra Dios no bendice una persona para que usted se quede con todo entonces de Abraham viene Isaac de Isaac viene Jacob de donde viene Israel por lo tanto si usted lee usted va a descubrir porque hay otro pensamiento muy equivocado acerca de que Jesús fue pobre no él siempre tuvo para comer para beber y para vestir estoy hablando de pobreza en el sentido de que tú no tengas ni para comer ni para vestirte ni para salir a trabajar porque no tienes ni un peso en la bolsa eso si es una maldición pero Dios prometió que sus hijos no les faltaría la comida la bebida y el vestido porque porque si tú caías en una desgracia si tú caías en una desgracia los hermanos te ayudarían por eso Dios dijo que no habría pobres entre su pueblo salvo que su pueblo dejara a Dios y se fuera con los dioses ajenos y vivieran desobediencia Dios dijo es más póngale un separador ahí por favor porque vamos a volver rápidamente búsqueme Deutronomio capítulo 15 hay muchas personas que hasta que no leen la Biblia dicen ah tremendo eso no lo sabía pues aquí lo vas a leer Deutronomio capítulo 15 por favor ¿De qué nos habla este fragmento de la palabra de Dios nos habla de que Dios no quería que ninguno de su pueblo viviera en la escasez por eso ya le platiqué no hay verdadero judío miserable ni pobre ni escaso los verdaderos judíos siempre son sinónimo de prosperidad material espiritual no lo sé pero generalmente material si lo son dice Deutronomio 15 7 fíjese lo que dice Deutronomio 15 7 cuando haya en medio de ti menesteroso fíjese lo que Dios le dijo a su pueblo que tenía que hacer su pueblo versículo 7 cuando haya en medio de ti menesteroso que quiere decir menesteroso necesitado cuando haya en medio de ti necesitado de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre por eso por eso es que no había realmente pobreza en el pueblo de Dios porque si alguien lo era por alguna desgracia por algún accidente por alguna maldición había alguien que lo ayudaba entonces dice aquí también versículo 8 sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite versículo 9 guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión que quiere decir esto pastor cada periodo de 50 años se tenían que condonar las deudas periodo de 7 años 7 por 7 cuánto es 49 cada 49 años el siguiente año después del 49 el 50 año era un jubileo y en el año del jubileo se perdonaban todas las deudas porque Dios prohibió a su pueblo tener deudas si tú tienes deudas tú no puedes enriquecerte si tú tienes deudas tú no puedes prosperar yo sé que hay mucha gente que no le gusta cuando hablamos de prosperidad le cambian de canal dicen ay esos son de mala doctrina ya no son de sana doctrina son de mala doctrina no 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 te no te ofendas el dinero que Dios te pueda prosperar no es solamente para ti es para bendecir a otros no sea usted pasivo y diga no a mí no me interesa prosperar pastor yo estoy aquí falsa humildad eso es falsa humildad es como que no no a mí no me interesa tener dinero no 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 me hables de dinero a mí háblame de fe háblame de santidad háblame de todo lo que Dios quiere que seamos para ir al cielo si hijo pero también el dinero lo necesitas el enemigo número uno de Dios no es el diablo es el dinero Jesús dijo no podes servir a dos señores porque amarás a uno y aborrazarás a otro no podéis servir a Dios y al mismo tiempo a las riquezas así dice Mateo capítulo 6 usted no puede servir a Dios y a las riquezas ni siquiera es el diablo el contendiente de Dios es el dinero y por esa por esa razón mucha gente dice ya ves por eso no me hables de dinero por eso no no toques el tema del dinero porque no me interesa no quiero amar al dinero y perderme ese es un problema pero no depende del dinero porque el dinero es neutro en primera de Timoteo 6 versículo 10 Pablo dijo que la raíz de todos los males no es el dinero que es el amor al dinero ese es el problema es el amor al dinero la raíz de todos los males por eso le digo que el único contendiente efectivo de Dios es el dinero por eso es importante que toquemos estos temas pero vamos a ponerle balance vamos a ponerle sabiduría al tema del dinero yo no puedo decirle todos todos confórmense con traer su taparrabo y beber café con bolillo todos todos los cristianos para ser más humildes y más santos no yo no puedo decirle eso y tampoco le voy a decir a ver todos aquí son ricos todos somos llamados a ser ricos porque somos hijos del rey tú debes de pedir todo lo que quieras Dios te lo va a dar eres hijo del rey pide un auto pide una casa en la mejor colonia en el mejor barrio todos somos hijos del rey todos somos llamados a ser ricos tampoco yo no puedo decirle a usted que usted es llamado a ser rico pero tampoco le puedo decir que usted es llamado a ser un miserable porque la miseria y la pobreza es una maldición vamos a ser balanceados vamos a ser sabios y equilibrados que es lo que dice Dios vamos a leer las dos posturas acerca del dinero vamos a leer lo malo del dinero y vamos a leer lo bueno del dinero está claro entonces dice le termino esta parte para que vea como era las finanzas en el pueblo de Dios como debió de ser y todavía sigue siendo cuando un judío llega a una ciudad va a la colonia de los judíos al barrio de los judíos y si el judío no trae buenos ingresos o buen dinero los demás judíos le prestan dinero para que empiece una empresa un negocio así trabajan ellos los verdaderos judíos no son pobres ahora escuche esto aquí dice ten cuidado de pensar que está cerca del año de jubileo y lo que prestaste no te lo vayan a pagar porque es el año del jubileo donde toda deuda tiene que ser cancelada versículo versículo 9 guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión y mirar es con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se le y se te y se te contará por pecado cuando un hermano nos pide y tenemos dinero para darle podemos darle mucho cuidado no hay hermanos flojos hay hermanos que no les gusta trabajar y usted puede ayudarlos con comida y mejor enseñarles a trabajar y que confíen más en Dios para que salgan de la prisión en la que están y se conviertan en buenos trabajadores o productores pero versículo 10 dice sin falta sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios de todos tus hechos y en todo lo que emprendas ya vio y por cierto bendito sea Señor por los que traen su despensa para darle a las ancianas a las viudas de esta iglesia especialmente las que están viniendo a orar y algunas que a lo mejor no vienen porque ya no pueden salir pero estuvieron aquí y están recibiendo la palabra quizá por internet o están orando por sus hijos por sus nietos por la iglesia eso es bueno y ellas merecen recibir una una despensa aquí dice que cuando somos generosos con el hermano que cuando apoyamos al hermano a tu hermano primero tenemos que apoyarnos entre hermanos de la fe primero lo correcto sería buscar a hermanos que sepan hacer algo para que tú los contrates y los bendigas pero también tienes que orar ok porque hay muchos que cuando contratan un hermano en la fe se ponen a pelear ¿sabe por qué? porque no oran el diablo se mete a poner división entre los hermanos al diablo le gusta que dos hermanos estén peleados entonces mucho cuidado iglesia lo ideal es primero bendecir a la familia de la fe después a otra persona que no pertenece al reino de Dios primero es a tu familia a la familia de la fe desde luego usted tiene una familia carnal y generalmente usted lo va a hacer porque es su familia carnal es su familia así también sucede con la familia de la fe ¿qué más dice aquí? ¿qué más dice? porque así Dios te va a bendecir aquí dice versículo 10 le repito sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas porque no faltará menesteroso en medio de la tierra por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra ¿para qué existen los pobres? ¿para qué Dios dejó pobres? ¿para que tú y yo aprendamos a qué? a dar comenzando por nuestros hermanos váyase a Juan capítulo 12 rápidamente esto es importante que yo se lo explique porque muchos aquí han nacido de nuevo este año y usted tiene que saber qué dice la Biblia acerca del dinero Dios no quiere pobreza es una maldición de acuerdo a Deuteronomio capítulo 28 le hace lo completo es una maldición la pobreza Dios dice que al menos tenemos asegurada la comida la bebida y el vestido tres veces al día y tu vestido pero no puedes tú irte a dormir sin haber comido y no puedes quedarte en tu casa porque no tienes ropa para salir eso es una maldición hay gente que me ha dicho en algún tiempo en esta iglesia pastor es que yo no he podido congregarme porque no tengo dinero no he podido tener dinero mire perdí trabajo perdí todo vendí la televisión vendí esto lo otro para tener mire me quedé sin nada y ahora sigo en la miseria en la pobreza tremenda maldición yo no estoy diciendo que ese hermano tiene que ser rico no estoy diciendo que usted tiene que ser rico pero mínimo tiene usted que vivir con la suficiencia hay tres niveles económicos en la Biblia la escasez o la pobreza la suficiencia y la abundancia esos son los tres tipos de personas que se describen en la Biblia los que vivieron en escasez y en pobreza los que vivieron con lo suficiente y los que y los que vivieron en la abundancia sabes donde te quiere Dios mínimamente donde crees que Dios te quiera mínimamente en la suficiencia pero no en la pobreza repito está el nivel de la escasez de la pobreza está el nivel de la suficiencia tú vives al día eso es vivir en la suficiencia vives al día al menos hoy comiste una vez dos veces tres veces tres veces comiste le diste a tus hijos les compraste alguna ropa no todos los días pero vives en la suficiencia vives al día y el tercer nivel es el nivel de la abundancia todos nosotros al menos como hijos de Dios deberíamos de vivir en la suficiencia pero nunca en la pobreza y la escasez nunca eso es sinónimo de que está pasando algo eso es sinónimo de que algo no está bien en tu vida yo sé que hay tanta gente que se enorgullece por ser pobre no cree usted que el pobre siempre busca a Dios hay gente muy pobre muy miserable que está llena de odio y de coraje y de orgullo como para acercarse a Dios no cree usted que una persona pobre siempre está más santa o es más santa que otro que no es pobre no eso es un pensamiento que no sé de dónde salió es un pensamiento religioso San Martín de Porres fue un santo de la iglesia católica que hizo San Martín de Porres era rico vendió todo y se quedó pobre y porque lo hicieron santo muchas personas de la iglesia católica dicen San Martín de Porres no el santo de los pobres y muchos dicen no es que era muy pobre no él era rico pero vendió todo su dinero y lo hicieron santo por esa demostración pero escúcheme bien eso no es un ejemplo bíblico Juan capítulo 12 por favor Juan capítulo 12 cuál es la postura correcta de Dios acerca del dinero ahorita la vamos a descubrir rápidamente Juan capítulo 12 ahora qué dijo Jesús qué dijo mi Señor acerca de los pobres porque es ahí donde mucha gente cree porque se lo contaron en la iglesia popular porque lo escuchó con un catequista porque lo vio por ahí en algún en alguna semblanza de la iglesia popular mucho cuidado porque eso no es así pero es que Jesús nació en un pesebre nació en un pesebre ¿sabe por qué? porque no había hotel todos estaban ocupados José tenía el dinero suficiente para pagar un hotel un motel o como se llame una posada pero no había es que era una señal era un símbolo de que Dios siendo Dios se humillaría tomando forma de hombre y nacería en un pesebre ¿usted cree que Dios escogió a un matrimonio miserable y pobre? pero es que ellos fueron a dar una ofrenda de un palomino así es era lo mínimo que podías dar quiere decir que la familia de José y María no era una familia rica pero tampoco era pobre vivían en lo suficiente el papá fue carpintero artesano albañil ¿usted cree que Dios escogería a un ser humano a José o a María para traer a Cristo Jesús al mundo? no ellos eran intachables José y María amaban a Dios y no eran pobres tenían lo suficiente él tenía un trabajo digno era carpintero artesano como Dios iba a nacer o como Dios iba a ser hombre en medio de una familia miserable ¿dónde? eso es una maldición tenía que nacer un Mesías y vivir fuera de maldición por eso es que Jesús nunca fue pobre nunca eso que usted cree que fue pobre se lo inventaron en la iglesia católica dice Juan el capítulo 12 el versículo lea conmigo por favor Juan capítulo 12 lea conmigo el versículo 3 12-3 entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume era una botella de nardo puro un perfume carísimo carísimo es como los perfumes de al litro que compran a veces en el palacio de hierro aquí en México en Liverpool o en las tiendas de esas de Polanco o de Interlomas perfumes de un litro que son carísimos valen 80 mil 90 mil pesos un frasco de un litro 80 mil 90 mil pesos y hay más caros pero llegó la mujer derramó el perfume y aquí dice que se llenó la casa del olor y dijo uno de los discípulos versículo 4 12-4 Juan 12-4 y dijo uno de los discípulos Judas Iscariote hijo de Simón y porque lo dijo vamos a ver que dijo este hombre que por cierto era el tesorero y ladrón dijo Juan Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres versículo 6 pero pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón Judas ya tenía al diablo manipulándolo acuérdese que el diablo vino a matar a robar y a destruir y tremendos pecados tenía Judas él era ladrón y le faltaba poco para ser asesino porque le entregaría a Jesús y dice pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón porque Jesús no dijo oye Judas pero yo soy pobre lo que hizo esta mujer está bien no vendió el frasco se lo dio un pobre yo soy pobre lo acaba de romper y me lo acaba de poner en los pies acuérdate Judas que yo soy pobre porque te enojas y por cierto que nos enseña también esta historia que no hay dinero suficiente para adorar a Dios para todos aquellos que que se preocupan no, no es que compramos una bocina de mil dólares es que compramos una bocina de 50 mil dólares bueno si es para Dios es para Dios este perfume valía mucho dinero pero era para Jesús para las personas que son espléndidas dale lo mejor a Dios esta mujer vino rompió el frasco se enojó Judas pero no porque se cuidara de los pobres dice versículo 6 pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella él era el tesorero el ministerio de Jesús en la tierra tuvo tesorero ahorita que estoy explicándole esto el ministerio de Jesús en la tierra tuvo tesorero si acaso los ministerios pobres tienen tesoreros conoces tú una empresa que tenga tesoreros si porque se maneja dinero el ministerio de Jesús tenía un tesorero y era Judas porque se manejaba el dinero ni antes de su ministerio que fue mi señor carpintero ni en su ministerio su ministerio no fue de pobreza había dinero claro era para la manutención de los doce y cuando había necesidad de ayudar a los pobres los ayudaban porque se recaudaba dinero ahora dice aquí versículo siete entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros más a mí no siempre me tendréis porque no se incluyó porque no dijo además yo soy pobre también además de mí van a haber otros pobres en la tierra para que existe la pobreza para que aprendamos a dar para que para que existe la pobreza para que tú te desprendas y le des porque cuando tú le das especialmente a un hermano pobre para que deje de ser pobre y lo mejor que le puedes dar es un oficio enseñarle una técnica muchas veces se le puede ayudar con comida pero más bien se le puede enseñar a trabajar porque lo que Dios quiere es que en su pueblo no haya gente pobre y si te van a ayudar que te ayuden para que pongas un negocio porque Dios no quiere que seas pobre Dios dice que mínimo somos llamados a vivir en la suficiencia ya vivir en la abundancia son otros asuntos regrese rápidamente a primera de Corintios le voy a explicar otro asunto importante hablando de lo que dice Pablo él tenía el derecho él tenía el derecho de vivir del evangelio pero a pesar de su derecho dijo no quiero ser piedra de tropiezo de nadie y eso lo expliqué la semana pasada las ofrendas y los diezmos son voluntarios no porque no tengan efecto en tu vida si lo tienen te ayudan mucho más que lo que tú piensas si te ayudan ofrendar y diezmar pero no te obligamos no te ponemos una pistola no te amenazamos no te controlamos ¿por qué? porque yo puedo ser piedra de tropiezo con esas actitudes si así hay mucha gente que cuando ve que se junta la ofrenda y el diezmo ¿qué hace la gente? muchos se enojan dicen ay enriqueciendo al tonto ese pobre gente borrega dándole dinero al tarado este pero ¿cómo es posible? y te enojas no, no te enojes esto es un trabajo lo que hacemos aquí los pastores los que han sido llamados por Dios porque entiendo que también hay gente que se ha aprovechado del evangelio los que hemos sido llamados por Dios tenemos un trabajo que hacer somos obreros de la mies y somos dignos de un salario pero no podemos aprovecharnos de eso porque muchas veces esto puede ocasionar que tú te caigas o que no vuelvas a venir más aquí por eso el que pasa al frente a dar su diezmo lo da nadie lo obliga aquí dice versículo 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 12 pero versículo 12 si otros participan de este derecho sobre vosotros cuánto más nosotros pero no hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo no hemos usado este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo versículo 13 no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo ¿qué dice Pablo? los que trabajamos trabajo esto es un trabajo orar preparar una predicación echar fuera un demonio es un trabajo los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan versículo 14 así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio puede sonar vergonzoso pero no lo es versículo 15 pero Pablo dice pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad hay de mí si no anunciar el evangelio versículo 17 por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada versículo 18 cual pues es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio por esa causa debemos de ser muy cuidadosos cuando pedimos el dinero y cuando lo administramos ya se dio cuenta que esta casa de oración no es lujosa para nada vean nuestras paredes nuestros techos por cierto vamos a comenzar esta quincena a pintar a reparar porque eso sí la casa merece estar presentable pero pero quiero que entienda y esto es lo último que quiero mostrarle quizá no pueda hacerlo sino hasta el próximo fin de semana que viene pero le voy a dejar las bases si Pablo es un siervo de Dios con derecho de recibir ofrenda o diezmo porque como muchos dicen es que tu pastor pide y pide dinero lo cual no es cierto porque aquí no nos pasamos hablando de dinero todos los fines de semana pero hay gente que sí lo cree oye tu pastorcito pide ofrendas y diezmo no que Dios no que Dios es dueño del oro y la plata no que Dios lo puede todo no que Dios porque no baja Dios y le da dinero a él porque en el cielo no hay dinero donde está el dinero en la tierra o en el cielo en la tierra ahora entiende o sea hay tanta gente que viene con su pretexto porque viene dañada viene herida viene lastimada son personas que han vivido en pobreza y a veces vienen enojados en escasez pero ni por eso entienden el mensaje de que Dios los quiere ayudar a salir de ahí y entonces dicen no no es que yo ya no voy a ese lugar porque te piden dinero si hay gente que se pasa de lista pero lo que no entienden es esto porque Pablo está demandando sus derechos de que él sembró lo espiritual y quiere cosechar lo material si el dinero lo da Dios porque él no dijo no se preocupen no me den dinero al fin que Dios todos los domingos baja o todos los sábados baja con su mano santa y me da el dinero que necesito yo no necesito de ustedes iglesia mezquina y avarienta no necesito de ustedes Dios me suple porque él me trae el dinero del cielo no es que en el dinero no hay cielo en el cielo no hay dinero ¿dónde está el dinero? aquí en la tierra ¿y cómo iba a ser provista el mantenimiento de la iglesia del cielo o de la tierra? ¿de dónde iban a venir los ingresos para que la iglesia funcionara por estos dos mil años del cielo o de la tierra? de la tierra es importante que usted lo entienda iglesia entiéndalo por favor es lo mismo escúcheme bien es lo mismo iglesia cuando muchos cristianos dicen Señor estoy buscando tu reino estoy viviendo en tu justicia Señor que el día de mañana aparezcan 20 mil pesos aquí junto a mi cama ¿cuántos cristianos ofrendan diezman trabajan son buenos mayordomos viven en la justicia de Dios y creen Señor yo diezmo yo ofrendo Señor yo trabajo en un buen trabajo me esfuerzo mucho Señor yo vivo en santidad te tengo en primer lugar no tengo otros dioses más que tú Señor yo he intentado ser buen administrador Señor ¿por qué no aparecen 20 mil pesos aquí en la tierra para mis necesidades para pagar mis deudas ¿sabes por qué? porque no está el dinero en el cielo todo dinero ¿dónde crees que está? en la tierra le voy a nombrar tres ejemplos para concluir así rápidos porque no me da tiempo escuche bien lo que le voy a decir a la iglesia la raíz de todos los males es el amor al dinero por esa causa entienda bien usted tiene que entender lo que Jesús o lo que Pablo dijo en primera de Timoteo 6.10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero en la cual amando muchos se extraviaron de la fe porque ¿qué hace el dinero para muchos? los extravía de la fe pero no porque algunos los extravía de la fe usted y yo dejemos de hablar de lo que dice la Biblia acerca del dinero es claro que hay un riesgo cuando usted vuela en un avión hay un riesgo de que se caiga pero si usted tiene que ir con urgencia a Estados Unidos usted lo va a tomar no queda de otra muchas cosas tienen riesgos en la vida pero hay que tomarlas es ahí cuando Dios me va a probar mi corazón Dios no me manda a ser una persona miserable y escasa Dios no me manda como ya se lo leía al principio que las riquezas que Dios da ¿qué pasa? leímos en Ecclesiastes 5.19 a todo hombre a quien Dios da riquezas ¿qué dice? le da facultad ¿para qué? para que las aproveche para que las disfrute cuando Dios te bendice te bendice no solamente para que disfrutes de lo que te da sino que también hasta tienes gozo en tu trabajo Dios te quiere como persona sabia tú no puedes vivir en la escasez en la miseria porque eso es una maldición pero tampoco voy a decirte que Dios va a enriquecer a todo mundo porque no es cierto no todos tienen la capacidad de ser enriquecidos por Dios mucha gente ha recibido algo de Dios y ha dejado de venir a la iglesia muchos van a probar de que están hechos en este fin de año a ver si por unos pesos de más dejas de venir a la iglesia si por unos cuantos pesos en tu bazar navideño dejas de venir a la iglesia ¿cuánta gente recibió un trabajo un buen trabajo que tanto le rogó a Dios y después de dos o cuatro meses jamás volvieron a la iglesia pero cuando tenías cuando no tenías empleo estabas aquí llorando ahora que lo tienes no te acuerdas de Dios entonces tú no eres digno de ser bendecido materialmente porque ya Dios probó tu corazón el día que tienes dinero te olvidas de Dios y de tu familia hay mucha gente que no tiene dinero pero cuando tiene se va de prostituto se va al bar se va a la cantina se va al table dance ese día no llegó a su casa ese día le falló a su esposa ya ves que daño te hizo el dinero no puedes recibir más fuiste probado y no fuiste persona capaz de mantener tu fidelidad a Dios y al prójimo por el dinero pero hay gente que ha sido bendecida por Dios en la Biblia hay ejemplos de ello hay muchos ejemplos bíblicos de gente bendecida ahí está Abraham que en Génesis capítulo 13 la Biblia dice que él era riquísimo pero dondequiera que iba en una ciudad levantaba un altar a Dios y amó a Dios hasta los últimos días de su vida siendo probado de tal manera que quiso entregar a su hijo por amor a Dios eso es amor a Dios y déjeme decirle que puedo darle una lista de todas las personas que amaron a Dios a pesar de tener mucho dinero pero de que depende eso mis amados de que depende eso de cuatro cosas número uno ya lo hemos explicado que vivas en santidad porque Dios no prospera a los pecadores el que encubre sus pecados no prosperará vas a prosperar por un poco de tiempo pero después te la van a cobrar y te van a quitar todo lo que has ganado segundo pilar ¿cuál es el segundo pilar? ser buen trabajador porque ¿dónde está el dinero? ¿en el cielo o en la tierra? en la tierra ser buen trabajador significa si eres un empleado que trabajes bien en la empresa pero si eres una persona que le pides a Dios sabiduría inteligencia para hacer un negocio seguramente Dios te la va a dar como se la dio a los judíos un judío puede vender hasta popó por no decir excremento un judío puede envolverte un pedazo de excremento y vendértelo bonito ¿cuánto? 10 pesos ¿cuántos quieres? los judíos son buenos para vender porque tienen un ADN especial de Dios dice Deuteronomio 8 que Dios les dio la capacidad la creatividad para generar riquezas pídele a Dios si tú recibes bendiciones materiales y sigues de la mano de Dios quizás pires a más pero si Dios te da bendiciones materiales y te apartas de Dios no más Dios te quiere cerca de Él el tercer pilar es ser generosos el tercer pilar es ser generosos ya leímos en Deuteronomio 15 cuida de no ser mezquino cuida de no dejar a tu hermano necesitado porque por esto Dios te bendecirá a ti la generosidad siempre nos traerá bendiciones materiales dice Proverbios Proverbios 11 24 25 el alma generosa será prosperada y número 4 sé buen administrador ahorita que viene o que ya está el famoso buen fin en México que por cierto no hay nada barato ni siquiera hay precios bajados solo le subieron un poquito y te están dando un descuento más o te están dando meses sin intereses eso no es una bendición en los Estados Unidos hay un mecanismo de mercadotecnia que se llama Black Friday que en el último viernes de este mes la gente va a ir a comprar a los centros comerciales porque realmente si hay rebajas pero hay tanta gente que va a ir a comprar cosas que no necesita lo correcto es que tú pongas una lista de las cosas que tú dices que necesitas y las dejes ahí pegadas y vuelvas a cada rato Señor las necesito o no las necesito si después de unos ciertos días ni te acuerdas de la lista es porque no las necesitas póngase de pie por favor mis amados el trabajo honesto y sincero es el vehículo que Dios usa para bendecirnos pero si yo no tengo fe no puedo tener multiplicación porque cuál es la bendición de Dios sobre su pueblo la multiplicación se acuerda que pasó con Pedro había pescado toda la noche y no encontró nada eso léalo en Lucas capítulo 5 Pedro se desmañanó se desveló por irse a pescar y pescó toda la noche y nada pescó tiró su red y nada pescó al otro día andaba por ahí Jesús a las orillas del mar y le dijo hey Pedro préstame tu barca y dijo bueno vamos a prestársela aquí a ¿cómo se llama? Jesús Jesús ¿de dónde? de Nazaret préstensela y dice la Biblia que el Señor Jesús predicó en la barca de Pedro y después se acordó de la necesidad de Pedro ¿y qué le dijo el Señor a Pedro? oye oye Pedro ahorita van a caer peces del cielo así pasó para los que ya leyeron la historia ¿sabe qué le dijo? boga mar adentro boga mar adentro ve con tu barca y todos los que trabajan contigo y tiren la red señor 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 tú no eres pescador y toda la noche hemos trabajado ¿cómo es eso que me mandas a tirar la red? si yo soy pescador yo si sé dónde están los peces pero en tu palabra voy a tirar la red y aunque pescó aunque tiró la red toda la noche y no pescó nada al otro día después de que Jesús tomó la barca y se la regresó ya llevaba la bendición de Dios y cuando Pedro tiró la red a la izquierda levantaron peces tan grandes ya ve que es el trabajo ¿cayeron del cielo? no Pedro trabajó allí obedeciendo la palabra de Dios porque es Dios el que te guía ¿dónde está el negocio? ¿dónde tiras la red? por más que trabajes y trabajes tú no vas a cosechar nada o pescar nada hasta que le haces caso a Dios esa es la gran diferencia con el mundo hay mucha gente mundana que dice que vive rectamente hay gente mundana que trabaja mucho hay gente mundana que es generosa hay gente mundana que es buen administrador pero no aman a Dios y se pierden de la dirección de la sabiduría de la inteligencia de la guía de Dios es Dios el que te dice qué vender y qué no vender es Dios el que te dice a qué precio o a qué no precio es Dios el que te dice dónde dónde vender en qué mercado en qué puesto en qué lugar cuando tú te acercas a Él en oración y tienes fe y le preguntas Dios te dice hijo querías comprar peluches ¿verdad? no compres no compres peluches no vas a vender compra esto Señor pero cómpralo sí Señor voy a obedecerte y lo compras y Dios te bendice ese es el factor fe esa es la gracia que Dios tiene con sus hijos pero el trabajo se hace aquí voy a pedirle por favor que levante sus manos y quiero que le dé gracias a Dios porque Dios si es tu Dios el verdadero Dios Él es el que promete guiar a su pueblo hasta el último día hasta el último confín de la tierra déjeme decirle que Dios nos ha dado derechos pero por causa del Evangelio a veces tenemos que tragarnos nuestros derechos pero Dios será fiel porque todo aquel hombre de Dios o mujer de Dios que es enviada por Dios tendrá lo necesario mínimamente lo suficiente ahora si usted quiere vivir en la abundancia usted tiene que aprender esos cuatro pilares de la prosperidad pero tener fe tener fe que es Dios el que está guiándolo tener fe que es Dios el que lo está ministrando y Dios le está estableciendo la dirección el camino porque el dueño de tu empresa si tú eres un empresario no eres tú es Dios hay tanta gente que tiene empresa pero nunca ha entregado su negocio a Dios hay tanta gente que tiene empresa pero nunca le ha consagrado a Dios su negocio vamos vamos porque no lo haces ahorita y porque no le pides a Dios que te dé dirección en este último mes en esta última última quincena del mes y la próxima y los próximos dos y los próximos dos meses vamos porque no le pides al Señor Jesucristo que te guíe y si tú estás en pecado vamos arrepiéntete ya porque Dios no bendice a los pecadores los bendice el diablo por un tiempo aparente pero el diablo te la cobra así es que arregle su vida con Dios métase con Dios en serio búsquelo en oración para que le diga lo que hay que hacer Él es el que nos guía en los negocios porque Él es el dueño de todas las cosas Padre bendito yo te pido por tu iglesia en esta hora Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú y yo somos llamados mínimo a vivir en la suficiencia la riqueza es de grandes ligas la riqueza es para aquel que ha sido probado y ha mantenido su fidelidad a Dios si Dios te ha dado dinero y sigues con Él y eres más generoso que antes bendito sea el Señor porque estás pasando la prueba y quizá Dios tenga más para ti pero si tú no eres ni siquiera una persona atenta ni siquiera te has dado cuenta de cuánto Dios te ha bendecido y en el momento en que fuiste bendecido te alejaste de Él lástima hasta ahí quedó la bendición pero vamos dile al Señor que te perdone y dile Señor ya entendí dame otra oportunidad vamos levante las manos hable con Dios hable con Dios los que me miran por internet vamos hable con Dios dígale Señor Jesucristo aquí está mi vida yo aprendí Señor cómo debo manejar el dinero hoy conozco las bases del dinero Dios no me quiere pobre Dios no me quiere en escasez pero no es de todos ser ricos así que dígale al Señor Señor me aquí aquí está mi corazón sólo tú sabes que merezco sólo tú sabes que merezco Señor Jesucristo sólo tú sabes que merezco si tú le has fallado al Señor vamos arrepiéntete y vuélvete a Dios y vamos si Dios te ha probado y no has hecho lo que Él te ha mandado vamos arrepiéntete y dile al Señor aquí estoy Señor aquí estoy Padre bendito aquí estoy aquí está mi vida Señor Jesús los que no les gusta trabajar los que son flojos pídele perdón a Dios quiero ser tu voluntad porque me amas quiero amarte de verdad quiero obedecer tu palabra quiero ser tu voluntad porque me amas quiero amarte de verdad si Señor si tú fuiste bendecido por Dios y te alejaste de Dios vamos pídele perdón Señor no pasé la prueba pero aquí estoy aquí está mi corazón yo no te dejaré ayúdame a creer y a confiar en ti hable con Dios vamos dígale yo voy a ser obediente Señor aquí está mi corazón guárdame de la codicia guárdame de la avaricia aquí estoy Señor Jesús aquí estoy prepara tu iglesia prepara tu pueblo vamos obedezcale a Dios quiero obedecer a tu palabra quiero ser tu voluntad guíame Señor guíame guíame no me voy a apartar no me voy a alejar durante este mes y medio no te voy a dejar quiero ser tu voluntad si Señor porque me amas yo quiero amarte de verdad quiero ser tu palabra quiero ser tu voluntad a su voluntad a su voluntad si te amas si te amas quiero amarte de verdad gracias gracias te damos Señor por tu palabra dale un aplauso fuerte al Señor bendice a tu pueblo Señor dale sabiduría dale inteligencia dale creatividad gracias their shes días y muy no a o a no a a a a a a a Gracias por ver el video.